Buenas gente, soy Kalay y os traigo hoy un vídeo que me habéis pedido mucho que es el de cómo cambiar a vuestro idioma el juego de Hogwarts Legacy ya que seguramente os salgan los subtítulos en vuestro idioma, pero no lo encontréis en ningún lado de cómo ponerlo directamente en este no solo es ponerlo en el idioma, sino que también los movimientos de los labios son en vuestro propio idioma, que este me ha dejado flipando así que nada, deciros que en breve vamos a estar en Twitch jugando a Hogwarts Legacy y también en TikTok, en directos allí así que venid a apoyar y dejadme un bonito like, comentadme si os ha servido el vídeo y suscribíos sobre todo eso, deciros que es para Epic Games, supongo que para el resto de plataformas será igual, así que nada, nos vemos lo primero, obviamente entramos en Epic Games, nos vamos a ir a la zona de la biblioteca supongo que para Steam si tenéis el mismo problema será parecido, así que pues eso, vais a donde tengáis el juego vamos a ir aquí, que tenemos el Hogwarts Legacy y le vamos a dar los tres puntitos que tenemos aquí a la derecha aquí vamos a darle a opciones y aquí tenemos idiomas adicionales nada, simplemente clicáis al vuestro, voy a poner, no voy a poner ninguno porque no quiero que se me cambie pero voy a poner el japonés que me interesa tenerlo también lo aplicamos y se empieza a actualizar, en verdad es una descarga, no es una actualización pero bueno esto tardará poquito y como ya sabéis pues no solamente nos da el idioma predeterminado que vamos a poner sino que nos da también el movimiento de los labios que es específico de cada idioma que esto me ha dejado flipando ahora que ya lo tenemos actualizado le volvemos a dar aquí le damos otra vez a opciones y tenemos que seleccionar el idioma que queremos dentro del juego y ya estaría, simplemente eso bonito like, gracias quiero darle al aロ hoy 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 agon hoy